El Mitsubishi Outlander PHE-V está equipado con el innovador sistema Super All Wheel Control. Una tecnología que optimiza el sistema de tracción a las cuatro ruedas y regula la potencia y el par de cada rueda para ofrecer una excelente tracción y estabilidad en la carretera. El sistema 4WD proporciona una conducción altamente estable y unas fantásticas prestaciones en todos los terrenos. Emplea motores eléctricos independientes para mover las ruedas delanteras y traseras que eliminan la necesidad de un árbol de transmisión convencional. Los motores eléctricos entregan su par máximo de forma instantánea ofreciendo unas prestaciones dinámicas superiores. En superficies deslizantes se puede activar el bloqueo 4WD que simula un bloqueo de diferencial central y distribuye óptimamente par a las cuatro ruedas, limitando el giro de las mismas y ofreciendo tracción extra en barro o nieve. Cuando se activa, un icono se enciende en el display central indicando 4WD Lock.